Bienvenidos a la asignatura Máquinas de control numérico computarizado. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo académico de las escuelas profesionales de ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica. Tiene como prerequisito la asignatura de mecatrónica. No es prerequisito de ninguna asignatura. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias transversal experimentación y las competencias específicas diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problema y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de las máquinas de control numérico computarizado. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de utilizar las herramientas de hardware y software de las máquinas de control numérico computarizado necesarias para la fabricación automática de elementos mecánicos. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.